El hombre que llevó al reggae a la cima del mundo era mucho más que rastas y marihuana. Esta es la persona detrás de la leyenda. Hoy en El Lado Oculto, la vida secreta de Bob Marley. Robert Nesta Marley, como fuera su verdadero nombre, habría sido concebido cuando su padre, un capitán naval de origen inglés, tenía 60 años, mientras que su madre, una mujer afrojamaiquina, tan solo 18. Su mezcla genética le valdría el apodo de El Alemán, pues al lado de su familia y amigos, Bob parecía más bien europeo. A pesar de su espíritu libre y despreocupado, el legendario Bob Marley viviría en constante lucha por aceptar su origen étnico mixto. Su esposa Rita, con quien se casara a la edad de 21 años, afirmaría que Bob deseaba tanto ser aceptado que habría llegado a oscurecer su piel con cera negra para zapatos. Antes de alcanzar la fama, Marley se mudaría a los Estados Unidos por un corto tiempo. Ahí habría trabajado como asistente en un laboratorio y en una planta automotriz. Sin embargo, jamás abandonaría su más grande pasión, la música. A principios de los 60, Bob Marley formaría el grupo de Wailers junto a su medio hermano y varios amigos, quienes eran tan pobres que debían hacer sus propias guitarras con cables de luz descompuestos. Bob, decidido llegar lejos, obligaría a sus colegas a ensayar 18 horas diarias y aunque en sus inicios ganaba 4 dólares por semana, para 1980 su música llegaría a valer unos 25 millones de dólares. El éxito alcanzado le habría permitido comprarse un BMW, el cual siempre relacionó con las iniciales de su banda precursora, Bob Marley and the Wailers. En esta época, el intérprete habría sido víctima de un intento de asesinato. Dos días antes de un concierto en Jamaica, Marley sería herido de un disparo por un grupo de extremistas políticos que atacaron su casa. Afortunadamente, el atentado no pasó a mayores. Sin embargo, la suerte que lo salvó ese día no duraría por mucho tiempo. Cinco años más tarde, Bob perdería la batalla contra un cáncer desarrollado a consecuencia de una herida en el dedo del pie. Tras someterse a una fuerte quimioterapia que terminaría con su característica melena, así como un controversial tratamiento que consistía en una dieta vegetariana, Marley moriría a los 36 años, no sin antes expirar sus últimas palabras, el dinero no compra la vida. Hoy el nombre de Bob Marley es sinónimo de eterna lucha por la paz y la armonía, pero también el de un crustáceo oriundo del Caribe que sería llamado Natia Marleyi en honor al emblemático músico. No se pierdan el lado desconocido de la fama la próxima semana en El Lado Oculto. Para ver más videos como este, entra a www.unotv.com.